Bonita, el día de hoy les traigo la segunda parte de, que pasaría si Madara Uchiha tuviera un nieto y fuera amigo de Naruto, espero les guste y ya saben que si quieren que continúe con esta historia no olviden apoyar el video comentando y dejando su like, bueno ya sin más, comencemos. Setsu le dice a Obito, que es lo que harás con el bebé, cuando piensas llevarlo a Konoha, a lo que Obito dice, tranquilo Setsu, planeo llevarlo el día de mañana, voy a aprovechar que mañana es el día en que Kusina Uzumaki dará a luz, así que dejaré al niño en la aldea y también tomaré al Kyuubi esa misma noche, a lo que Setsu dice, vaya no lo había pensando, es un gran plan, sin embargo el chico vivirá mucho tiempo sin saber de nosotros, ¿crees que eso es bueno para el plan? A lo que Obito dice, eso será lo mejor, una vez que se haya convertido en un ninja será el momento perfecto para regresar por él, lo siento por este chico que tendrá una vida muy difícil, pero es la única forma en la que aprenderá el dolor y el odio del mundo, bueno Setsu espiral tu cuida al niño, yo me tengo que preparar para mañana, así Obito comenzaría a preparar todo para ir por el Kyuubi la noche siguiente. Ya al día siguiente Obito dice, el momento ha llegado, es hora de dejar a este niño y capturar a la bestia, a lo que Setsu dice, me alegra saber esto, solo espero nadie descubra al chico, a lo que Obito dice, tranquilo, este chico estará alejado de los Uchijas, sin embargo su nombre será Izuna, al igual que su padre y su tío, así Obito toma al bebé y se marcha junto con el Aconoha. Ya después de un rato Obito estaría viendo la aldea desde lejos y dice, hace mucho tiempo que no venía, no hay duda de que es una hermosa aldea, sin embargo tendrá que ser destruida con tal de construir un mundo mejor. Ya después de eso Obito entra a la aldea y deja al bebé en la oficina del Hokage sin que nadie se diera cuenta. Ya después de eso Obito parte a donde estaba Kusina para tomar al Kyuubi al igual que en la historia, por otro lado Hiruzen estaría entrando a su oficina, Peor para su sorpresa se encontraría con un bebé en su escritorio, este estaba muy sorprendido y dice, pero que haces aquí tu chico, quien te dejo aquí, pero al acercarse a él se encontraría con una carta que decía, en usted confío a este bebé Lord Hokage, cuídelo bien, este niño tendrá un destino muy importante para el mundo en el futuro, así que es preciso que le enseñe a sobrevivir, su nombre es Izuna. Hiruzen estaba muy sorprendido al haber terminado de leer la carta y dice, esto es muy raro, pero que significara esto, bueno no importa después de todo no puedo abandonar a un bebé, sin embargo el nombre de Izuna, siento que ya lo he escuado antes, pero no logro recordar donde. Pero en ese momento la aldea comienza a estremecerse, a lo que Hiruzen dice, pero que está pasando que significa esto, así que se asoma por la ventana y para su sorpresa ve que el Kyuubi había sido liberado y estaba atacando la aldea, a lo que dice, pero como puede ser esto posible, me pregunto que habrá pasado con Kusina y Minato, bueno eso no importa, tengo que ir a proteger la aldea. Así Hiruzen dejaría al bebé escondido en su oficina y se iría a detener al Kyuubi, después de eso todo sería igual que en la historia terminando con la muerte de Minato y Kusina, así como también con Kurama sellado dentro de Naruto. Ya después de eso pasarían 6 años y Naruto, Sasuke e Izuna entrarían a la academia, sin embargo antes de empezar su primer día de clases todos los niños estarían con su familia, excepto Izuna y Naruto los cuales eran los únicos chicos que estaban solo, esto haría que ellos dos se fijaran en ambos, hasta que Naruto se acercaría a Izuna y le dice, ¿Y tú? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás solo? A lo que Izuna responde, mi nombre es Izuna y la respuesta a esa pregunta es muy simple, porque estoy solo, no tengo a nadie para que viniera. ¿Pero qué hay de ti? ¿Por qué estás solo tú? Naruto se sorprende al escuchar eso y dice, así que tú también, pensé que era el único aquí, bueno al igual que tú yo también estoy solo, pero eso no importa, así estoy mucho mejor y por cierto, mi nombre es Naruto Uzumaki, recuérdalo, un día voy a convertirme en Hokage. Pero en ese momento Iruka dice, Naruto, Izuna este no es momento para que platiquen, así que cierren la boca y pongan atención. Ya más tarde al salir de la academia todos los niños estarían jugando juntos ya que se habían hecho amigos, sin embargo el único que estaba solo era Naruto ya que nadie lo había invitado a jugar, mientras que Izuna que si estaba con los otros niños dice, oigan que hay de ese tal Naruto, porque no lo invitamos, no creen que quiera jugar, pero uno de los niños responde. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Que acaso no sabes quién es ese chico? Izuna se sorprende al escuchar eso y dice, no, no sé nada, solo sé su nombre, pero porque dices eso, a lo que los niños dicen, él es Naruto, dicen que se la pasa haciendo travesuras por toda la aldea, es muy mala influencia, pero en ese momento un niño dice, pero no solo es eso, además mi padre me dijo que él es un monstruo, por eso está solo. Nadie sabe quiénes fueron sus padres o cómo es que nació, pero siempre nos han dicho que nos alejemos de él. Izuna se sorprende al escuchar eso y dice en su mente, porque dirán eso, yo lo veo como alguien normal, bueno después de todo yo tampoco sé quiénes fueron mis padres, si no fuera por el viejo estaría solo, imagino como debe sentirse Naruto, así Izuna le dice a los otros chicos, bueno a mi no me importa lo que digan yo iré con él, a lo que los niños dicen, si lo haces ya no nos juntaremos contigo, pero para su sorpresa Izuna dice, pues yo no quiero que sean mis amigos. Preferiría estar solo a estar con personas tan desagradables como ustedes que maltratan y hacen menos a un chico del cual no saben nada. Todos se sorprenden al escuchar eso, pero al mismo tiempo se comienzan a ir, mientras que Izuna va a donde estaba Naruto y le dice, no quieres jugar conmigo. Naruto se sorprenden al escuchar eso y dice, me estás hablando a mi, en serio me dices a mi, a lo que Izuna dice, si te digo a ti, que dices, quieres jugar, a lo que Naruto dice, pero que hay de los otros, pensé que estabas con ellos, a lo que Izuna responde, ellos no me importan, la verdad es que son de las peores personas del mundo, así que me aleje de ellos, pero que me dices tu Naruto, quieres ser mi amigo. Naruto estaba totalmente sorprendido, pero al mismo tiempo no se lo creía, así que dice, porque quieres ser mi amigo, a lo que Izuna dice, porque somos más parecidos de lo que piensas Naruto, la verdad es que siento que eres la única persona que podría entenderme, así como creo que yo te entiendo a ti, por eso creo que no deberíamos estar solos, entonces que dices, a lo que Naruto con una sonrisa en el rostro dice, si claro que si. Ya después de eso los dos comenzarían a jugar a los ninjas, y así ese día comenzaría la amistad entre Izuna y Naruto. Ya más tarde mientras los dos jugaban se escucha una voz que dice, así que aquí estabas y puedo ver que te has hecho amigo de Naruto, a lo que Izuna dice, pero si eres tu viejo, que haces aquí, viejo Kage, que está haciendo aquí, a lo que Hiruzen dice, he venido porque estaba buscando a Izuna, por un momento pensé que algo malo le había pasado y por eso no había llegado a la casa, pero puedo ver que está bien contigo. Naruto se sorprende al escuchar eso y dice, pero que significa eso, no me digas que tu vives con el viejo Jokage, a lo que Izuna dice, así es, se podría decir que es como mi abuelo, el me crió desde que era un bebé, aunque el tampoco sabe quienes fueron mis padres, pero Hiruzen dice, no creo que sea momento para hablar de esos chicos, ustedes se estaban divirtiendo, así que porque no siguen haciéndolo, o ya sé, que te parecería ir a cenar a la casa con nosotros Naruto. Izuna al escuchar eso se emociona y dice, si, es una gran idea viejo, vamos Naruto, que dices, dirás que si verdad, vamos, a lo que Naruto acepta y así se irían los tres a la casa para cenar juntos. Ya después de haber cenado Hiruzen dice, y como vas con tu entrenamiento Naruto, la última vez que te vi decías que querías ser el próximo Jokage, a lo que Naruto dice, y aún sigo querido ser un Jokage, sin embargo eso de entrenar no se me da tan bien, pero aún así no me rendiré, seguiré dando todo de mi, a lo que Izuna dice, oye y que te parecería entrenar con nosotros, a mi el viejo todas las noches me ayuda con mi entrenamiento. No es por exagerar, pero la verdad soy muy bueno, podría decirse que estoy al nivel de cualquier genin. Naruto se sorprende al escuchar eso y pregunta, eso es en serio, Wow no imaginé que fueras tan fuerte, aunque bueno si te entrena el Jokage es algo normal, pero Hiruzen dice, cualquiera pensaría eso Naruto, sin embargo el nivel de Izuna lo alcanzó el solo, debo decir que es un genio, tiene habilidades únicas como ninja, hace mucho que no veía a nadie así, es más, con decirte que es mucho mejor que Sasuke Uchiha. Naruto se sorprende al escuchar eso y dice, vaya entonces si eres muy fuerte, en cambio yo. Izuna, viejo Jokage, por favor, me dejarían entrenar con ustedes, yo también quiero ser fuerte, la verdad es que soy pésimo, no tengo talento, pero les prometo que no me rendiré. Al escuchar eso, Izuna se acerca a Naruto y dice, tranquilo Naruto, no es para tanto, claro que puedes entrenar con nosotros, estoy seguro que al viejo no les molestara, no es así, a lo que Hiruzen dice, tienes razón, claro que puedes entrenar con nosotros, aunque te advierto Naruto, nuestro entrenamiento no será nada fácil. En ese momento lágrimas empiezan a salir de los ojos de Naruto, mientras dice, gracias, en serio, gracias, ustedes son los mejores, prometo que no los defraudaré, no importa que tan duro sea el entrenamiento, voy a lograr superarlo, te verás, pero antes quisiera darles las gracias, este ha sido el mejor día de mi vida, son los mejores, Izuna, viejo Jokage. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar.